Mi corazón no alcanzó, cómo puedo vivir luego de ti. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Tanto López sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excellent!